Gracias por seguir acompañándonos en nuestro tiempo y para continuar con más información, la Universidad Autónoma de Nayarit ha sido sede del cuarto foro, temas del siglo XXI desde la óptica de los niños, donde participaron alumnos de escuelas primarias de la zona número 6 de la unidad de servicio de apoyo a la escuela regular, esto preescolar, primaria y secundaria. Y para hablarnos más acerca de este importante tema, es un gusto para mí contar con la presencia de la maestra Domitila Paredes Rivera y es supervisor de educación superior, precisamente de esta zona y algunos alumnos que ahorita vamos a platicar con ellos y desde luego obviamente los vamos a presentar a cada uno de ellos. Primero que nada maestra, nos pueda hablar cuál es el objetivo de este cuarto foro y cómo es que se desarrolló. Mire, el objetivo de este cuarto foro se ha desarrollado a través de tres ciclos escolares, tres foros dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit donde nos ha abierto las puertas. Este foro, el objetivo es más que nada que nuestros niños sepan y conozcan el interés que tienen ellos por desarrollar en el área de investigación. El área de investigación desde el área de preescolar, primaria y secundaria, que es lo que estamos atendiendo con nuestros maestros de educación especial, donde ellos desarrollen su potencialidad, donde den a conocer sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo eso, que vean ellos que la Universidad Autónoma de Nayarit pues nos abre las puertas donde aquí hay investigadores y que la mejoren en un futuro no muy lejano. Estos niños van a ser los partícipes de esta universidad, ¿verdad? Claro que sí. Cada niño participó con un tema. ¿Cómo fue que lo desarrollaron en investigar? ¿Con apoyo de su maestro, de sus familiares? ¿Cómo estuvo? Mira, la convocatoria salió por parte del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estos niños fueron apoyados por el maestro de Educación Especial, por el maestro de la escuela regular, el director de la USAER y sobre todo el acompañamiento del padre de familia. Porque sin el padre que tienen esa gran responsabilidad de compartir y de apoyar a sus hijos para que se vayan por la investigación, para que desarrollen. Así es. ¿Cuándo se llevó a cabo este foro? Este foro temático se llevó a cabo en cuatro etapas. La primera etapa fue a nivel escuela, donde los niños que ven aquí son cinco, pero ellos representaron a cada una de sus escuelas primarias o el preescolar o la secundaria. Ellos compitieron, presentaron y salieron ganadores representando a su centro escolar. Después, la siguiente etapa fue a nivel USAER. La USAER es, como lo dijiste tú, es una unidad de servicios de apoyo a la escuela regular, donde ellos participaron con los cinco escuelas restantes que conforman esa USAER, donde ellos salieron detritos también en la segunda etapa. Y la tercera etapa fue la que están aquí, donde se presentaron, en la universidad, en el área de ciencias y humanidades, donde ellos se expusieron con diez niños de cada categoría, porque la zona escolar número seis está compuesta por diez USAERs. Entonces, por ciclos escolares, el Alfredo, que presentó el área de preescolar, él también participó y compitió con sus compañeros de preescolar. Antonio, Mario, él presentó el primero y segundo grado de primaria. Monroy, presentó tercero y cuarto grado de primaria. María Fernanda, quinto y sexto. Y Cintia, la secundaria. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar ahora con ellos ya que son todos unos ganadores. que han participado aquí en la universidad con un tema. Primero que nada, háblame, Alfredo. ¿Con qué tema participaste y cómo fue que lo desarrollaste con tus otros compañeros para ganar? Bueno, el tema que hablé fue el tema del agua. Entonces, gané porque me ayudó, porque mi mamá y todos los demás me ayudaron. Mi mamá me ayudó a resayudarme. Ella me ayudó. ¿Cómo le hiciste para investigar este tema? A ver, ¿dónde te documentaste? ¿En libros? No, nomás vi muchas personas que tiraban basura en las fuentes de agua y también en los ríos. ¿Y fuiste a preguntarles algo a ellos? No, yo nomás vi. Tú nada más viendo. Muy bien. A ver, ¿y qué otros eventos nos puedes hablar? ¿Qué otros eventos, otros concursos se han desarrollado en tu escuela? ¿Sabes? Sí. A ver, ¿cómo cuáles han sido? Como la salud. De salud, de ese tema tú hablaste. A ver, ¿qué fue lo que explicaste a tus compañeros? Les expliqué sobre la salud. Yo escogí este tema porque he visto en mi escuela y en mi comunidad que hay gente obesa o muy delgada. ¿Y eso es una problemática en la sociedad? Sí. Muy bien. ¿Tú qué le dirías a otros niños y niñas para que participaran en este concurso? ¿Qué experiencia te ha dejado a ti? ¿Cómo te has sentido? Pues muy bien, me he sentido feliz y pues... Muy contento por ganar. Pues sí. ¿Sí? Muy bien. A ver, hay que darle chance ahora a nuestra compañerita que está aquí con nosotros. ¿María Fernanda? María Fernanda, a ver, ¿de qué tema tú expusiste? ¿Con qué participaste? De la contaminación. ¿Y cómo lo desarrollaste el tema? A ver, cuéntanos, ¿qué les hablaste acerca de la contaminación? Bueno, que es muy importante cuidarla porque no se nos afecta a nosotros, sino que al medio ambiente también. Exacto. También nos puede provocar enfermedades. Claro. ¿Y de qué manera uno contribuye al cuidado del medio ambiente para evitar la contaminación? Bueno, no quemando árboles y plantas porque también afectamos a los animales y al medio ambiente. También puede sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes. Eso. ¿Y cómo te has sentido tú al participar en este concurso? Bueno, muy contenta con nervios, pero contenta. Sí, ¿nerviosa? ¿Todavía sigues nerviosa o ya? Bueno, ya no estoy tanto nerviosa. Y pues hay que hacerle la invitación a tus compañeros para que participen en estos concursos, ¿no es así? ¿Te ha dejado mucho aprendizaje? ¿Ha enriquecido tu conocimiento? Sí. Y sobre todo la experiencia al hablar en público, ¿no? Como lo estás haciendo ahora. ¿Sí? Y bueno, nos acompaña también una amiga de secundaria. Entonces, secundaria. A ver, háblanos cuál fue tu tema, cómo lo desarrollaste, cómo te sentiste. Bueno, el tema que yo elegí es el tema de la biodiversidad. Es un tema que yo elegí porque yo veo que es una gran problemática que tenemos hoy y que nosotros como estudiantes, como trabajadores, nos encerramos en una cierta área y no nos damos la oportunidad de ver a nuestro alrededor, de ver la problemática que tenemos. El tema de la biodiversidad es un tema que yo batallé mucho para elegirlo y lo fui desarrollando mediante, primero hice investigaciones, encuestas, gráficas, para llegar a una cierta conclusión. El único punto en el que yo quería llegar con esto era dejarles concientizado o que tuvieran mínimo la idea de lo que es la biodiversidad y la idea de las causas y consecuencias que podemos llegar a tener si no la cuidamos. Muy bien. De acuerdo a tu criterio, ¿cómo fue que estuvieron evaluando el jurado que estuvo ahí presente el tema de cada uno de ustedes para que sean los ganadores? Pues nos separaron primeramente por categorías y la categoría mía era de secundarias, de primero, segundo y tercer grado secundarias. Primeramente, conforme fuimos pasando las etapas, los jueces nos iban calificando el modo de desarrollarnos verbalmente, la investigación sobre todo, el modo que hablamos, cómo nos expresamos, y iban calificando de un punto a cuatro. Obtener cuatro puntos en cada parte que nos calificaban era como una apuntación máxima. Al final se sumaban todos y el alumno que tenía más puntos era el que resultaba ganador de cada etapa. Muy bien. ¿Cómo te sientes tras haber participado en este concurso? Pues yo me siento muy feliz y muy contenta porque este es el segundo año consecutivo que lo gano y ya me voy a ir de la secundaria y me voy a llevar una gran experiencia y al visitar la universidad que ya el próximo año nos vamos a ver aquí, me llevo un gran aprendizaje y yo me siento muy feliz conmigo misma, con mi familia y con la universidad que nos abre las puertas. Claro que sí y hay que hacerle la invitación a todos tus compañeros para que participen, te ha dejado muchísima experiencia y aprendizaje como bien lo comentas. A ver y otra vez vamos a hablar aquí con Alfredo, ¿tú qué quieres estudiar de grande? ¿Quieres estudiar? Aún no sé. ¿Todavía no sabes? Pero como ¿qué te gustaría? A ver. Me gustaría ser doctor. Doctor. Aquí en la universidad tenemos una parte donde se hacen los próximos médicos, los doctores, para que le eches muchas ganas y entres aquí a la universidad. ¿Te gusta la universidad? Sí. Sí. Y a ver tú háblanos, ¿qué te gustaría ser de grande? Yo también, a mí también me gustaría ser médico. Sí, ¿por qué? Porque me gusta ayudar a las personas cuando están enfermas y quiero ser como mi papá. ¿Tu papá es médico? Él te ayudó también con este tema, ¿tú hablaste de la salud? Sí. Mira, ya desde ahorita ya empieza. A ver, ¿y tú, Monroe? ¿Qué quieres ser de grande? Doctor. Doctor también. A ver, mándale saludos a tus familias, a tus compañeros, sobre todo a la invitación para que participen también en este concurso. Hola. Este concurso es algo que les puede ayudar tanto en sus estudios y en trabajos, ya que se trata de exposiciones, empiecen a investigar y es algo muy padre. A mí me gusta mucho, ya que no es la primera vez que participo en este. A mí me gusta mucho, ya que no es la primera vez que participo en este. Ya tengo cinco años concursando, no, tres, o no me acuerdo bien, tres o cuatro años. ¿Y es la primera vez que ganas o ya habías ganado con anterioridad? No, es la primera, la segunda, esta etapa es la primera vez que ya gano. ¿Y cómo te sientes tras haber ganado? Pues emocionado, este, muy contento. Muy bien. A ver, pásale micrófono aquí a María Fernanda para que también mande un saludo a sus compañeros y nos cuenta rápidamente qué quieres ser de grande. Yo quiero ser de grande veterinario. Veterinario. Porque yo tengo, bueno, me gustan mucho los animales y tengo dos perritos. Ah, muy bien. Y yo le mando un saludo a mis compañeros y al maestro Johnny que me ha apoyado mucho para faltar a sus clases. Muy bien. ¿Y Cintia? Bueno, yo por último quiero hacerle la invitación que se den la oportunidad de investigar, de conocer y de enriquecerse ustedes mismos. Y le voy a mandar saludos en general a toda la secundaria 13, todos los profes y a toda mi familia que estuvo apoyándome siempre. Muy bien. Y bueno, también queremos agradecerle a los maestros de cada uno de los compañeros que estuvieron con nosotros. Maestra, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, sobre todo seguir fortaleciendo y enriqueciendo estos concursos que como vemos es de gran aprovechamiento para los niños y les deja una grata experiencia. Una felicitación para cada uno de ustedes. Siganle echando muchas ganas y el próximo año ojalá que vuelvan a concursar y aquí los tengamos. ¿Sale? Muchas gracias. Y yo con esto los invito a un breve corte informativo universitario. Esto es Nuestro Tiempo. Continúen con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.